Música Hay algo que en la vida es normal Hacer siempre el amor con libertad Bueno, para mi fue un gran honor trabajar primero con estas dos grandes actrices de teatro Sobre todo porque yo soy una persona que he hecho muy poco teatro Pero estoy en eso Y he tenido la oportunidad de... Con Francis sí había trabajado en televisión hace mucho, mucho tiempo Pero con Aura Rivas no, siempre la he admirado Me parece una excelente actriz Por supuesto que Francis también Igual que el grupo que ha trabajado con nosotros en esta historia peculiar Los ascensores malos otra vez Dicen que para la tarde Lo más bonito de Caracas era esto Otra cosa ¿Te acuerdas? A mí me encantó Me encantó Una persona sola que vive sola también Sus hijos se fueron Tiene un perro Que lo que vive y sale con su perro para todo lado Y tú la ves corriendo, haciendo ejercicio, caminando Pero a toda hora Y ya sale con su perrito para arriba y para abajo ¡Vecina! No la reconocía ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, no tan bien con usted Con este pelo tan fashion que ya se lo vi el otro día Esa es como una lección de vida Es como la vida misma O sea, los hijos se van Buscando algo Y yo pienso que también las amistades Los amigos Los amigos son una gran cosa O sea, los amigos Para mí son la gran familia que uno contiene Que uno tiene y no tiene Pero de verdad Es como otra familia Bendición ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¿Viste, mamá? Tu hijera abuela estaba deprimida ¡Cumple! ¡Cumpleaños! Yo que conocí a Parque Central Recién inaugurado La verdad que me dio mucho dolor Cuando vine Yo tenía muchos años Que no venía a Parque Central Cuando me llamaron Para que viniera a leer la obra De verdad que me dio como Como mucha nostalgia Como mucha, tú sabes Cosita de que ¡Cóchale! Está muy deteriorado Está muy descuidado Y bueno ¿Qué te puedo decir? Me dio dolor Realmente que estuviera tan abandonado Increíble Me parece Actrices estupendas Y el haber tenido la oportunidad De trabajar con ellas Para mí es un orgullo de verdad Igual Que el de haber Participado en algo de Helio Valencia Que es el que escribió esta historia Y de haber trabajado también Que era mi sueño Desde hace mucho, mucho tiempo Yo soñaba que algún día Yo dije Yo voy a trabajar Yo quiero que me dirija Y Alberto la manda Hasta que por fin Cuando me llamaron Y me dijeron Mira aquí hay un personaje Y yo sí ¿Quién es el director? Es la manda Y el escritor Él le va Ok Dí que sí Que yo lo hago Y me dijeron Y me dijeron Pues tu mente No bajes más la frente Porque ellos algún día Así lo harán